hey amigos de youtube como están en esta ocasión les voy a mostrar un sonido anormal que tiene esta dinami 125 bueno como ya ustedes pueden ver ya he adelantado un poco el trabajo incluso ya instalé un pistón estándar nuevo en este cilindro cuál era el problema que tenía esta motocicleta esta motocicleta fue a otro taller y la llevaron para anillar entonces qué pasó después de que la anillaron la moto estuvo presentando un golpe tan tan golpeteo como si fuera de a biela estuvieron verificando calibrar un válvula y todo y el ruido siguió entonces me trajeron acá y empezó a hacer una evaluación este pistón que le quita la moto si dan cuenta aquí en la parte de aquí arriba la válvula de escape estaba pegando aquí entonces qué pasó a este pistón que tienen que tengo aquí es de la dinami en la modelo viejo de la 2014 hacia debajo la cual es la diferencia el diámetro y todo es igual aparentemente altura y todo pero qué pasa que para este modelo de dinami ella lleva unas muestras aquí en el pistón en esta parte de aquí y en esta parte de acá en la emisión como la escapa entonces qué pasó eso era lo que estaba presentando el inconveniente en esta moto que la válvula como se dan de cuenta aquí pegado entonces para que estén pendiente a la hora de comprar verifique el modelo de la moto y no vayan a hacer lo que le pasó a este señor que le tocó hacer un doble gasto espero que le haya gustado no olviden darle al like suscribirse y compartir no olviden de darle al like